Muy buenas, estás en Gaby Tutos, vamos a ver en este vídeo muy al grano y con un ejemplo real porque voy a en directo comprarlo yo mismo, cómo comprar vuelos, cómo buscar vuelos a través de Booking, ¿vale? Ya sabemos que Booking es muy famoso por el tema de hoteles, pero también tiene una sección de vuelos que es muy útil y que realmente se suele encontrar buenos precios, por eso yo ahora voy a comprar por aquí, ¿vale? Entonces una vez entramos dentro de Booking, entramos en la sección de vuelos y por aquí directamente seleccionas, ¿qué quieres? Vuelo de ida y también de vuelta, solo ida, múltiples destinos, clase, etc. En este caso dejo tal y como está por defecto, que es lo más habitual, quiero ida y vuelta y en este caso turista y solo vuelos directos. ¿De dónde salgo? En mi caso salgo de Madrid, así selecciono el aeropuerto de Madrid, el único que hay en la comunidad de Madrid y luego ¿hacia dónde quiero ir? En este caso voy a Gran Canaria, ¿vale? No pasa nada si veis el sitio y las fechas porque cuando suba el vídeo eso ya habrá pasado. Entonces, ¿qué fechas? En mi caso sería del 6 hasta el día 10 de septiembre. Para un adulto le damos a buscar y bueno, pues buscar las ofertas. Como ves aquí puedes filtrar por tipo de aerolínea, horario de salida y de vuelta. En mi caso quiero salir bien pronto, así que voy a seleccionar esa franja. La vuelta me da más igual y bueno, pues aquí me salen varias opciones. Como ves los precios por bastante bien en ese caso. También es verdad que ya es temporada un poco más baja. Puedo ordenar aquí para que me muestre primero lo más barato o para que me muestre directamente lo más rápido, aunque en ese caso no varía demasiado. Y bueno, pues voy a buscar en mi caso una que me vaya bien, que en mi caso es salir a las 7 y 5 para llegar bien tempranito. Y simplemente que me interesaría volver. Pues mira, este primero es el que va bien. Me interesaría volver un poco más tarde. Pues este perfecto, ¿vale? Aquí lo puedes ver. Podemos aquí ver información sobre los tipos de billetes. El precio que sale es del Lite, que sería el más normal. Y después tiene estándar o flex que te incluye equipaje o te incluye también flexibilidad. En este caso voy a seleccionar directamente el normal, ¿vale? Así que bueno, le damos a ver detalles. Puedo ver por aquí y confirmar las fechas de los viajes, cuando salgo, cuando llego aproximadamente. Si me incluye algunas cosas lo podemos ver por aquí. En este caso uno tiene wifi, el otro no. Todo ok. Le damos a seleccionar. Y aquí pues selecciono otra vez Lite, porque no me interesan las otras opciones, pero aquí tienes varias opciones, incluso de business y demás, ¿vale? Así que bueno, en mi caso viajo normal, me da igual. Y a partir de aquí pues bueno, pondríamos quién vuela y ponemos tu información. Tienes que poner aquí pues tu nombre, apellido, género. Y luego también tendrás que poner tu correo de contacto y un número de teléfono. Es súper importante que todo eso esté bien. Le damos ahora a siguiente. Me hace aquí un resumen de todo. Me da la opción de añadir billete flexible, tal. No me interesa, simplemente le daré a siguiente. Por aquí me hace otra vez el resumen. Aerolínea, etcétera, etcétera. No quiero seleccionar 100 tampoco. Madrid, Las Palmas, Las Palmas, Madrid. Todo ok. Le damos entonces a saltar para ir ya a la página final donde tenemos los datos de contacto. Tienes tu nombre, los billetes, perfecto. Bajo un poco más. Aquí podemos ver información de equipaje. Ya sabéis que es muy importante. Y le damos a siguiente. Y ahora sí, ya toca el pago. Tenemos la opción de pagar con tarjeta, con Google Pay o con Paypal. Seleccionas la que quieras. En mi caso Paypal. Le damos a pagar. Bien sea tarjeta, Paypal. Completas con los datos y la autentificación necesaria. Completando la reserva. Tarda poquito tiempo. Genial. Se ha confirmado la reserva. Me da aquí opción de hoteles, pero no puedo cerrar. Y bueno, aquí me pone, súper importante que estará censurado, aunque haya pasado la fecha, no me importa. Digamos, tienes referencia del cliente y código PIN. Muy importante eso para cualquier pregunta o problema que surja. Y luego también te van a llegar al correo que pusiste y a tu correo de booking, pues lo que son la información sobre el vuelo y demás, ¿vale? Ya sabes cómo va. Igualmente puedes también descargarte la aplicación de la aerolínea. En este caso es esta aerolínea. Y sin problema tenerla por allí. También aquí en tu perfil de booking, dentro de reservas y viajas, vas a poder acceder. Entre otras cosas que tengas, si tienes otras, pues a tu reserva confirmada ya de los billetes. En cualquier momento, incluso por si te lo replanteas, podrías asignar asiento o añadir equipaje con el precio extra que te piden. Si quieres hacerlo dentro de que aún no ha llegado ese día. Tal y como veis, es importante que tengas en cuenta, que supongo que ya lo sabes, que la mayoría de aerolíneas permiten hacer el check-in 24 horas antes de la salida. Por lo tanto, es importante que lo tengas en cuenta. Cuando llegue las 24 horas antes, estará la información necesaria para poder hacer ese check-in desde la web de la aerolínea o la aplicación. También tal y como te dice, en un rato después de hacer la compra vas a recibir dos miles. Uno que es el mail de confirmación, que demuestra que la reserva está confirmada. Y el otro que tiene los datos de la reserva como el código de referencia para la aerolínea. También tendrás el mail de check-in y el número de billete electrónico si corresponde. Todo lo necesario te lo van a enviar por mail y por separado y como ves, pueden tardar unos días en llegarte. Así que no te preocupes, todo lo que te tenga que llegar, te llegará por correo con toda la información que necesites. Igualmente, si ha pasado unos días y no llega, sin ningún problema, hablas con Booking, que tiene muy buen soporte. Bueno, de hecho, como ves, el propio Booking te dice que recibirás otro mail con los datos del vuelo y las instrucciones. Incluso te dará paso a paso para hacer el check-in, que es al final lo que es el tema del vuelo, de tener el billete, el código QR, que te permite cuando estés en el aeropuerto ingresar a ese vuelo. Tus códigos por aquí, referencia al cliente y código PIN, con lo cual pueden acceder a tu billete, comprobarlo y solucionarte cualquier problema. Ya sabes que aquí incluso tienes la página de ayuda, ve a la página de ayuda, tienes aquí todas las preguntas y tal, y puedes contactar si tienes un problema específico con, por ejemplo, este viaje de Madrid a Las Palmas, pues contacta sobre cualquier cosa que necesitas y te van a responder. Si ya estás acostumbrado a reservar vuelos, ya sabrás cómo va, pero si es tu primer vuelo, es importante que lo tengas en cuenta porque va un poco diferente a cuando, por ejemplo, reservas Renfe o un Bus o lo que sea. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado y servido, espero que sí, se agradece un like, tienes más vídeos por la descripción y por el canal y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta otra.